Giorgia Bronzini, campeona del mundo 2010-2011, es una cosa especial que tenemos aquí en Calpe. Te quería preguntar aquí, la Costa Blanca, ¿te gusta para entrenar? Sí, es la primera vez para mí, como he dicho antes. Y en los primeros días tengo que aprender bien la carácter, la subida, pero para mí es un lugar muy lindo para entrenar porque ahora en Italia es muy frío y aquí es como el paradiso. Por el sol y el clima. Claro, claro, también por la combinación en el hotel, en todos, la hospitalidad de la comunidad que aquí está en Calpe, es buena. Sí, por también contigo. Sí, sí, también por la carretera cuando vas a encontrar a otros ciclistas o el tráfico, el coche, así, respetanlo bien nosotros. Estás aquí con la escuadra italiana, también con tus compañeras, estáis aquí en equipo. El trabajo del equipo para Italia, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Es en preparación ya para el Mundial? Antes de ir para la Olimpiada y somos un grupo que trabaja junto hace cuatro años y tal vez ya están aquí, por ejemplo, dos chicas nueve. Y año por año vamos a tomar a las chicas pequeñas por instruir, por enseñar el trabajo del ciclista. Tu meta privada, ahora este año 2012, después de ganar dos veces el campeonato mundial femenina, ¿qué es tu meta en 2012, tu personal? Primero la Olimpiada, de seguro, porque he participado en 2004 en Atenas en la ruta y a Pekín no fue ni para la ruta ni para la pista. Entonces, tengo aquí un problema y después de la victoria mundial, creo que es justo apuntar a la Olimpiada este año. Yo ya una pregunta y ya dejo a mi compañera Judith, una pregunta final, una anécdota tuya, una historia que es divertida, que nunca vas a olvidar en el ciclismo. El día 7 del último mundial estaba un poco ni nervosa ni muy tranquila, pero estaba llena de correr, de mostrar y no tenía ganas de hacer algo especial. Pero el día antes de la carretera, así, estuve en mi cama y mandé un mensaje a mi compañera de equipo, que por todo el año, la temporada, ha corrido conmigo. He dicho, sabes, en la carrera estará la Georgia, que vas a correr con el maillote nacional, no en la campeona del mundo. Pero puede ser que después, el maillote es igual al año que ya ha pasado. Ah, sí. Y ella no me respondió, no me contestó. Y dice, el día siguiente, cuando gané la carrera, me llamó y me dice, Georgia, ya lo sabía. De tu mensaje, ya lo sabía. Bueno, Judy. ¿En qué consiste tu entrenamiento aquí? ¿Cómo es tu día de aquí en cambio? Sí, ahora entreno en la ruta con trabajo de fuerza y también en el gimnasio de fuerza. Y hasta este mes también hay dos entrenamientos juntos, no todos los días en el gimnasio, pero tres veces en la semana y todos los días en la visita.